eh mi gente hoy tenemos un videito aquí algo que suena ready yo escucho un adelanto con una radio y me gustó y hay que montar algo acerca de ese tema porque si me gusta está bien me gustaría que ustedes les guste también han habido personas ya que me ha dicho fulano reacciona esto reacciona esto reacciona el otro fulano el otro al paso vamos llegándole pero bueno vamos al vídeo inmediatamente primordialmente le pido que por favor si escuchan una bullita que me perdonen porque estoy grabando desde la casa número uno vivo en un barrio en el cual como que dice ahí te tengo por todo ahora menos en mi casa me entienden así que vamos al vídeo vamos a escucharlo a ver la canción está titulada inocentes bueno artistas hay un viaje pero aquí tenemos a noriel leonai brightiano alex rose alex gorgolas oigan un viaje pero bueno vamos allá oigan oigan como dice la canción inocentes o sea es el título pero en el inicio como inocente ok pero cuando ustedes van a la cárcel que lo llevan por confusión y le ponen una ficha lo están dando como culpable de tu gran foto y toda la vaina pero es inocente o sea es inocente hay cosas que no se olvidan como el primer beso de la vida como el polvo entre tu no hey hay que darse es verdad voy de acuerdo con él mi gente voy de acuerdo si usted está de acuerdo deje el comentario abajo por favor esto es una realidad hay cosas que no se olvidan como el primer beso oye tiene un perreo clásico y suave como por ejemplo un perreo como así como cuando como como no sé te digo ahora oye eso quien te comió eso primero fui yo está bien un tigre el fue el que metió mano primero o sea ya ustedes saben a lo que me refiero no verdad no hay que darle dato me encanta la rica de esta de esta de esta canción me encanta entonces el ritmo el ritmo del perreo es suave pero a la misma vez un perreo de los modernos de ahora ligado con un poquito del de antes oye la tipa estaba gritando como justina aguilera ok o sea usted escuchó me jugaste con la psicología o sea mentalmente lo supo atraer o sea la tipo una diabla o sea o sea no me llena te olvido o 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 Fui yo, maldito loco, no fue nadie más. 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 Fui yo, maldito loco. Fui yo, maldito loco, no fue nadie más. Fui yo, maldito loco. Fui yo, maldito loco, no fue nadie más. Fui yo, maldito loco. Fui yo.